En cabina, DJ Segre Una verdadera máquina Me dejaste solo Hice mi amiga una botella porque estaba solo Y ella me ayudó a olvidarme de ella Y si algún día yo Me voy a recuperar y pedirle a amar Que no te fuera y yo Dame una noche más Deja la puerta abierta y una luz encendida Que yo quiero una noche más Se quita de tu cuerpo, yo quiero amanecer, por favor Dame una noche más Deja la puerta abierta y una luz encendida Que yo quiero una noche más Se quita de tu cuerpo, yo quiero amanecer, por favor Usted me tiene en chulo, me tiene contento, me tiene enamorado Me tiene en la mente del sistema descontrolado Usted me tiene en chulo, me tiene contento, me tiene enamorado Me estoy muriendo por ti Pa' que de mí no te olvides, pa' que de mí nunca te apartes Dime si tú quieres y nos vamos pa'l palo norte Invierto mi fortuna y nos mudamos pa' otra parte Solo quiero tenerte Y quedamos en la ecoba encima de la cama de forma salvaje En un trance como si fuera efecto de un remaje Y tú me dejaste, solo te fuiste, me abandonaste Todavía sueño con decirte Deja la noche más Deja la puerta abierta y una luz encendida Que yo quiero una noche más Se quita de tu cuerpo, yo quiero amanecer, por favor Dame una noche más Quiero sentir tu calor Deja la puerta abierta y una luz encendida Que yo quiero una noche más Se quita de tu cuerpo, yo quiero amanecer, por favor Y si algún día yo Te volveré a recuperar, le pediré a la luna Que no te fuera y yo Bajo esa misma luna, toda la noche te amore Me dejaste de estrés Como la última vez Traba pa' los tiempos de antes, cuando yo era francoprieta Buscaba en la Toyota, todos los días en la escuela O no, íbamos a hacer las cositas, capote tu abuela Usted me tiene chulo, me tiene contento, me tiene enamorada Me llamo a vender del sistema descontrolado Usted me tiene chulo, me tiene contento, me tiene enamorada Mi bendición es honesto y de todo corazón Dame una noche más Deja la puerta abierta y una luz encendida Que yo quiero una noche más Se quita de tu cuerpo, yo quiero amanecer, por favor Dame una noche más Deja la puerta abierta y una luz encendida Que yo quiero una noche más Se quita de tu cuerpo, yo quiero amanecer, por favor Mi corazón y mi sentimiento Está un lado de tus pies Tú decides Si lo recoges O lo sigues pisoteando Doble White Record La verdadera maquina La familia Luis El profesor Gómez ¡Hoy! ¡Hoy!